Hola, soy Lisa Jiménez, jefe nacional de convenios y B2B del Politécnico Gran Colombiano, un lugar diferente por sus programas y las personas que lo eligen. Hoy queremos invitarlos a que nos visiten en nuestras sedes y conozcan los beneficios exclusivos que tenemos para todo el talento humano de la Policía Nacional y sus familias. Podrás escoger el programa y modalidad que más se ajuste a tu perfil en cualquiera de nuestras tres facultades. Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación, Facultad de Negocio, Gestión y Sostenibilidad y la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. También podrás acceder a todo nuestro portafolio de programas de pregrado y posgrado en modalidad presencial o modalidad virtual, con beneficios exclusivos para ti. Ven y visítanos en Bogotá en nuestras sedes del Campus o en el City Campus o en la ciudad de Medellín en la sede de Los Colores. También podrás comunicarte en nuestras líneas telefónicas. Inicia tu proceso de inscripción y empieza a estudiar lo que realmente te apasiona. Somos diferentes, somos Poli.